Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF, soy Anton García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América y en esta ocasión voy a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé y es un vídeo que no es que sea realmente una respuesta, sino que más bien es un vídeo inspirado por un vídeo que también se ha publicado recientemente en el canal y que he tenido la posibilidad, de hecho, de publicar en el canal por gentileza de mi amigo tintinófilo Mark Storm desde Barcelona, que me permitió publicar su top 5 de los álbumes de Tintín un vídeo realmente muy interesante, le doy las gracias de todo corazón a Mark por haber tenido esta idea por haber tenido la amabilidad también de permitirme publicar el vídeo en el canal y pues me ha picado un poco también el haber visto este vídeo, que está muy bien, me gustó mucho, disfruté mucho viéndolo y entonces pues como el propio Mark me decía, pues creo que hay gente que quizá puede responder al vídeo con otro vídeo o que quizá puede dejar comentarios con su top 5 o top 3 o top 10 o lo que sea pues entonces yo he decidido hacer más o menos lo mismo que Mark y hacer un vídeo aquí en el canal en el que expongo cuál es mi top 5. Es un vídeo que por cierto no he preparado demasiado, he estado pensando durante mucho tiempo el ranking de los 5 mejores álbumes de Tintín en mi opinión pero no he escrito ningún tipo de comentarios ni nada por el estilo, eso sí que será más improvisado pero una cosa que tengo que decir y que tengo que dejar clara es lo mismo que el propio Mark decía en su vídeo es que es muy difícil hacer un top 5 de álbumes de Tintín y yo creo que en el momento en el que estoy grabando esto, mayo del año 2022, pues este es el top 5 si lo hago dentro de un año, 2, 10, pues puede cambiar el top 5 estoy seguro de que algunos de los álbumes que he decidido colocar entre estos 5 mejores de la serie de las aventuras de Tintín seguirían estando, no sé si en el mismo puesto o no, pero con el paso de los años seguirían estando probablemente algunos de estos otros quizá no porque ya se sabe que cuando uno va cumpliendo años, cuando uno va leyendo cada vez más y más veces los álbumes de Tintín pues por supuesto su recepción de esos álbumes cambia a lo largo del tiempo evidentemente no son los mismos los álbumes que de pequeño más me gustaban de Tintín que los que me gustan ahora cuando ya tengo varias décadas de vida no voy a decir cuántas pero más o menos ustedes pueden suponerlo así que aquí estoy, de hecho estoy en casa de mi suegra aquí en el despacho de su difunto esposo y me he puesto aquí una cerveza una cerveza por cierto con sabor a nuez de pecan bueno, es una cerveza que no está nada mal no voy a decir que yo sea un entendido en el tema de la cerveza pero sí es una bebida que siempre me ha gustado y sé que cervezas me gustan y que cervezas no me gustan pero no sé cuál es la razón y por supuesto no me doy de entendido de cervezas pero sí que me gustan y de vez en cuando pues me gusta tomarme una al regresar del trabajo o simplemente cuando estoy descansando por la tarde noche y estamos por la tarde así que es un buen momento para beberse una cerveza voy a echarme un pequeño trago y comenzamos pues como digo este vídeo tiene que ver con ese vídeo de Mark Storm muchas gracias a mi Mark pel teu travail y pel teu vídeo y una abrasada y bueno, después de practicar un poco el catalán que no sé si lo pronuncié muy bien o no pero más o menos espero que sea aceptable vamos a comenzar con este top 5 vamos a ir por supuesto igual que hizo Mark del 5 al 1 no del 40 al 1 como había aquel programa de televisión en el antiguo Canal Plus con Fernandisco los que me vean desde España y tengan más o menos mi edad saben de lo que estoy hablando pero vamos a ir del 5 al 1 voy a presentar los álbumes como lo hizo también Mark y voy a comentar lo que esos álbumes sugieren para mí y no es que estén realmente ordenados de forma cronológica pero curiosamente coincide que casi están ordenados de forma cronológica vamos con el número 5 el número 5 es este álbum que aquí tengo esta es la parte de atrás y es un álbum ya digo que nos presenta es el único de hecho de los 5 que he elegido que nos presenta a Tintín y a Milú sin el Capitán Haddock sin Silvestre Tornasol y es el Cetro de Otocar esta es una edición en el francés original de el Cetro de Otocar que me parece aunque a veces pues lo dudo porque estuve a punto de elegir La Isla Negra que es otro álbum que me gusta mucho y que me gustaba mucho sobre todo cuando era pequeño porque creo que es un álbum perfecto para introducir a los más pequeños en el mundo de Tintín pero este álbum me parece una verdadera maravilla una de las mejores portadas de Tintín por supuesto es la del Loto Azul pero esta del Cetro de Otocar con Tintín ahí saliendo del castillo y caminando por el puente levadizo con esos guardas ahí viendo la escena y con Tintín en el medio y Milú en la parte delantera me parece también una muy buena portada y este es un libro que a mí siempre me gustó mucho por varias razones creo que es probablemente el mejor libro de Tintín en el que no aparece el capitán Haddock la historia es convincente de principio a fin la narración de Hergé mantiene el suspense mantiene el interés del lector también de principio a fin y lo que más me atrae de este libro sin ninguna duda es la creación del país ficticio de Sildavia y por supuesto su enemiga borduria que como siempre digo a lo largo del tiempo fueron reapareciendo en obras posteriores de Tintín con diferentes connotaciones y con diferentes significados dependiendo del momento histórico aquí estamos en el momento histórico de los albores de la segunda guerra mundial y aquí Tintín se pone del lado no de los nazis no del fascismo sino de lo que posteriormente serían los aliados y bueno pues yo siempre he dicho en muchas ocasiones que cuando a Hergé se le critica por haber colaborado con los nazis por ser incluso filo nazi quienes hacen eso no han leído este libro porque desde luego el tenor de este álbum y el mensaje de este álbum es totalmente contrario a los totalitarismos pero bueno además de eso la creación de los estados ficticios de Sildavia y de borduria que por cierto no son los primeros estados ficticios que Hergé creó porque San Theodoros ya aparece en la oreja rota y no es un país real en ese caso en Sudamérica y en este caso pues en la Europa central o tirando hacia el este y realmente la creación de Sildavia a mí siempre me pareció una verdadera maravilla en este álbum y en especial cuando Tintín está en el avión con el profesor Alambique el falso profesor Alambique y lee el prospecto que está en el avión sobre Sildavia en el que Hergé crea toda una historia con unos dibujos excelentes además crea una lengua crea toda una historia para Sildavia que hace que teniendo acceso a lo que Tintín lee en el avión pues el lector también tenga acceso a lo que es Sildavia un país bastante rural por lo que parece aquí que acabará siendo un país mucho más tecnificado y tecnologizado en algunos de los de las apariciones posteriores cuando Tintín cae del avión y empieza a hablar con los Sildavos y vemos ahí pues algunos ejemplos de la lengua Sildava a mí esto era algo que siempre me siempre me atraía muchísimo ahí tenemos por ejemplo Tintín que va a la gendarmería y ahí pone en letras cirílicas en alfabeto cirílico Gendarmaskaya y bueno esto era algo que a mí siempre me atraía mucho porque como quizá sepan ustedes si siguen los vídeos de este canal dedicados a Tintín y a otras cuestiones pues las lenguas siempre me han interesado muchísimo Hergé crea toda una historia toda una lengua todo un país y también el país rival que es Borduria y a mí eso me atraía enormemente por no hablar de una historia muy sólida que tiene mucho sentido que está bien narrada y también bien definida y concluida también entonces yo creo que este es el mejor álbum de Tintín sin el Capitán Haddock sí que parece la Castafiore pero sin el Capitán Haddock y por tanto lo coloco en el puesto número 5 de este ranking de top 5 de las aventuras de Tintín en el número 5 el Cetro de Otokar no sé si ustedes estarán de acuerdo o no pero el Cetro de Otokar siempre ha sido un álbum que me ha interesado muchísimo vamos con el número 4 el número 4 ya incluye al Capitán Haddock ya incluye a Silvestre Tornasol es además uno de esos ejemplos de historias que tienen dos partes Hergé utilizó eso bastante al principio prácticamente sin darse cuenta en Los Tigarros del Faraón y El Loto Azul y después ya de forma más explícita y más pensada en ejemplos posteriores como puede ser El Viaje Lunar como puede ser El Secreto del Unicornio y El Tesoro de la Camel Rojo etcétera hay muchos ejemplos de álbumes que podrían estar en el número 4 pero en este caso tenemos una historia bipartita una historia bipartita que por tanto pues se encuentra en dos álbumes diferentes que aquí están y creo que estoy haciendo un poco de trampa como lo hace Mark también pero como Mark lo hizo pues yo también voy allá y voy a utilizar como una sola historia esta historia bipartita de Tintín que es el número 4 de mi ranking de top 5 vamos a ver si soy capaz de darle la vuelta y ahí está ahí está objetivo la luna por un lado en una edición en lengua galesa del país de Gales y pues aterrizaje en la luna que en realidad debería traducirse como se ha caminado sobre la luna una marcha sobre la luna que creo que es más o menos la manera en la que se tradujo en catalán y en otras lenguas y aquí esta es una traducción al ruso que creo que significa algo así como primeros pasos sobre la luna en todo caso el episodio lunar que a mí me parece un verdadero prodigio este episodio lunar me gusta además como Hergé divide el episodio lunar en dos partes muy diferenciadas la primera objetivo la luna no tengo ni idea de cómo se pronunciaría esto en la lengua celta galesa pero en objetivo la luna tenemos la preparación del viaje con toda la intriga que supone y también con todas las explicaciones no pseudocientíficas sino más bien lo más científicas posible aunque por supuesto algo de pseudociencia siempre hay porque esto está muy por delante de su momento histórico Tintín llega a la luna muchísimo antes que la expedición de finales de los años 60 aquí estamos a principios de los años 50 y bueno Armstrong y Aldrin tardarían pues casi dos décadas en llegar a la luna en la vida real mientras que Tintín lo había conseguido pues muchos años antes en las páginas de este de este álbum aquí tenemos la preparación toda la intriga toda la explicación científica de de lo que supone el viaje tenemos magníficas ilustraciones como ya Mark mencionó este este esta ilustración del del cohete tenemos también incluso pues un esquema del cohete y tenemos muchísimo humor en una historia que en principio pues no supondría que fuese a tener una un contenido demasiado humorístico sino más bien de espionaje y cuestiones por el estilo que por supuesto eso también está pero hay que decir que siempre incluye momentos humorísticos que hacen que una historia que podría ser tan densa como esta pues no pierda tampoco su ritmo me encanta el despegue también que ocurre por la noche lo cual preludia pues toda la nocturnidad del viaje a la luna porque hay muy poca luz evidentemente en el espacio y entonces pues que salgan por la noche es un acierto porque mantiene el misterio como me decía un espectador de estos vídeos y preludia lo que va a ser el viaje a la luna y después aquí tenemos el viaje a la luna la estancia allí las exploraciones y todo lo que de nuevo tiene que ver con las intrigas con personajes como Baxter como Frank Wolf por ejemplo que es uno de los personajes más interesantes como también dice Mark de las aventuras de Tintín y es una pena evidentemente quien haya leído esto sabe por qué pero es una pena que Frank Wolf no sea un personaje recurrente porque es uno de los personajes más complejos creados por Ergie quizá porque solamente sale en estos dos libros también en la luna nos encontramos con humor con situaciones humorísticas incluso con cuestiones autorreferenciales Ergie refiriéndose a otros a otros álbumes por él dibujados previamente y desde luego es una historia que yo creo que satisface a todos los lectores quizá no lo pongan ustedes en su top 5 como yo sí que lo pongo como Mark también lo pone pero desde luego es una aventura esta aventura lunar que se lee con muchísimo placer y que sin duda estará por lo menos en su top 10 de Tintín entonces en el número 4 colocamos a objetivo la luna por un lado y aterrizaje en la luna por otro lado no me marcó a mí tanto como si le marcó a Mark pero de nuevo estamos en Sildavia es un viaje que sale de Europa y vemos una Sildavia diferente una Sildavia más moderna con más tecnología que por supuesto en la época de la Guerra Fría se convierte en el lugar desde el cual Silvestre Tornasol y su equipo aeroespacial científico tecnológico pues allí es donde trabajan y desde allí van a salir rumbo al satélite para llegar a él mucho antes que lo que realmente ocurrió en la historia de la humanidad se adelanta Tintín aquí a la historia de la humanidad y lo hace de una manera muy científica lo hace de una manera muy verosímil en muchos sentidos y pues proponiendo cosas como el agua en la luna que se descubrirían posteriormente y que no se sabían por supuesto a principios de los años 50 bueno por no hablar de que Hergé se aleja de todas de todos los estereotipos de las películas de extraterrestres al no mostrar en la luna absolutamente a ningún extraterrestre en el número 4 objetivo la luna y aterrizaje en la luna otro sorbo de cerveza necesito la verdad es que no está nada mal esta cerveza Shiner con sabor a nuez de pecan parece algo raro pero la verdad es que no está nada mal vamos con el número 3 ya en este top 5 y el número 3 es un libro que para muchos quizás sea el número 1 pero para mí es el número 3 en estos momentos si esto lo hiciese en un futuro quién sabe si no estaría más arriba es una edición en esperanto como no sé si pueden ver ahí o no pero es tincho en tibeto que dirían los esperantistas no sé cuántos hay por el mundo pero ahí ahí está tincho en tibeto tin tin en el tíbet esta es una de las historias que yo recuerdo que como niño pues no me interesaban tanto no la leía tanto me parecía un poco más aburrida a pesar de todo pero con el paso de los años me he dado cuenta de que es una de las mejores obras de Hergé una obra compleja una obra que además también refleja las dificultades por las que Hergé estaba pasando muy buena también esta portada toda en blanco que refleja pues esos sueños en blanco que Hergé estaba teniendo en un momento de su vida bastante complicado desde el punto de vista personal y todo ello se refleja en su obra porque siempre he dicho que la obra de Hergé refleja de una manera u otra su vida y refleja también su evolución en muchos casos tanto artística como ideológica como personal etcétera entonces tin tin el tíbet se ha dicho desde siempre que es un canto a la amistad sí es un canto a la amistad entre tin tin y chang el chang literario que es de alguna manera el trasunto de la relación de amistad que de momento no había llegado al reencuentro entre Hergé y el artista chino chang chang que tuvo lugar en los años 30 y que fue importantísima esa relación de amistad entre Hergé y chang para el desarrollo artístico del propio Hergé aquí nos encontramos a un tin tin en una historia compleja en la que tiene un sueño premonitorio y piensa que es falso que chang ha muerto en Nepal en un accidente de avión todo el mundo ha muerto en ese accidente de avión dicen en los periódicos tin tin no se lo cree tiene un sueño premonitorio y de ese sueño vamos a una realidad en la cual tin tin no va a cejar no va a rendirse hasta tratar de encontrar y salvar del gélido clima de las montañas del Nepal a su amigo Chang es un canto a la amistad un canto a la perseverancia un canto pues yo diría también a la lealtad y a muchos de esos valores que Hergé tenía en tanta estima y que Hergé reflejaba en el personaje de Tintín y en las tramas de muchas de las aventuras hay una gran presencia del capitán Haddock aquí también un Haddock por supuesto gruñón refunfunión como siempre pero un hombre de una humanidad absolutamente impresionante como deja claro en muchos de estos momentos los dibujos son una verdadera maravilla el paisaje de las montañas del Nepal pues como ven dominado por el color blanco porque blancos eran los sueños de Hergé y blancos son los dibujos de este libro sobre todo en el momento en el que comienzan con el Sherpa Zarki a caminar por las montañas tratando de salvar a Chang es un libro que yo no puedo leer sin que se me caigan las lágrimas en ciertos momentos y es una historia en principio simple pero si uno rasca bajo la superficie encuentra una enorme profundidad en muchos de sus planteamientos y de sus contenidos y desde luego es una de las obras maestras ya no solamente de Hergé sino del cómic en general y por eso está en el número 3 Tantan o Tibet Tintin en el Tibet y en esta traducción al esperanto la lengua inventada por Zamenhof Tincho en Tibeto ese es el número 3 de mi top 5 de las aventuras de Tintin quedan 2 así que remojamos un poco el gaznate ahí con un poco más de cervecita y nos vamos con el número 2 dentro de este top 5 de las aventuras de Tintin vamos allá es un libro que tengo aquí en traducción al papiamento que es una lengua de las antillas holandesas que tiene pues un cierto toque de español también y es un libro que a mí siempre me ha fascinado ya desde que era pequeño era un libro que no podía dejar de leer y releer yo me imaginaba también cuando era pequeño que estaba metido en esta aventura cuando la leía e incluso cuando no la leía me imaginaba que pues yo paseaba también por las calles de estas ciudades algunas de ellas inventadas otras reales que aparecen en el asunto tornasol el asunto tornasol es yo creo también una de las grandes obras maestras de Hergé y del género del cómic en general siempre he pensado que Hergé desde un punto de vista técnico desde un punto de vista artístico desde un punto de vista de esa línea clara realista funciona mucho mejor cuando dibuja aventuras aventuras que tienen lugar en Europa o en un trasunto de Europa como es el caso de Sildavia y Borduria ¿por qué? pues porque Hergé viajaba a través de Tintín pero viajaba de una manera libresca no viajaba en persona en general para hacer croquis y para documentarse se documentaba a través de revistas de libros de periódicos de lecturas sobre todo y pues lo que mejor conocía desde luego en persona era Europa Suiza Bélgica etcétera y entonces yo creo que algunas de las obras que dibujó y aquí pues pasa Tintín por paisajes suizos por ejemplo que están perfectamente dibujados que se pueden visitar incluso en la vida real como bien mencionó Mark en su vídeo pero sobre todo aquí estamos ante un Hergé Hitchcockiano y a mí me encanta Hitchcock entonces ya desde pequeño me encantaba Hitchcock con lo cual este es un álbum que siempre me ha interesado muchísimo dentro de la serie el asunto Tornasol y es un álbum que puramente nos introduce como también el episodio bipartito lunar en el contexto de la Guerra Fría aquí tenemos un relato de espías con mucha acción pero no acción porque sí acción muy bien pensada acción con mucho humor con muchos gags yo creo que aquí Hergé está en pues uno de los puntos álgidos de su carrera en todos los sentidos desde el punto de vista gráfico desde el punto de vista de la narración desde el punto de vista de los elementos de la historia incluso desde el punto de vista de permitirnos conocer mejor un país un país en el que Tintín prácticamente no había puesto los pies todavía pero que había aparecido en varias obras anteriores al menos mencionado entre ellas pues el centro de Otokar y el viaje lunar que es borduria aquí tenemos a una borduria que es claro reflejo de las de los países del otro lado del telón de acero y realmente el hecho de que Tintín el capitán Haddock Milú el profesor Tornasol pongan sus pies en es decir en borduria a mí siempre me ha atraído enormemente porque lo poco que conocemos de borduria in situ de ese país ficticio pero trasunto de países reales es lo que aparece aquí es el herge como digo más hitchcockiano es un herge que llega a la cumbre del thriller dentro de las aventuras de Tintín y bueno es un álbum yo creo que tiene también lecturas inagotables y yo cada vez que leo este álbum soy capaz de encontrar cosas nuevas en él porque realmente es una maravilla a mí me ha fascinado este álbum desde hace décadas y vuelvo a él constantemente me encanta la portada también una portada que hace referencia oblicua al aparato que el profesor Tornasol ha creado que puede destruir cristales romper cristales a distancia y que podría utilizarse en estos momentos de la guerra fría si cae en las manos equivocadas como un arma de destrucción masiva es una historia de nuevo con mucha profundidad como las buenas historias de Auger es una de esas historias que un niño puede leer y encontrar y encontrar ciertas cosas que tienen que ver con la trama con las persecuciones con el humor etcétera pero los adultos pueden leer el subtexto y los adultos pueden comprender la profundidad de lo que uno encuentra si rasca un poco sobre la superficie de la trama es un herge magistral que además nos reserva al final un golpe de efecto excepcional que a mí me parece una verdadera genialidad en las últimas viñetas en la última página de este álbum si ustedes lo han leído que supongo que la mayor parte de ustedes sí ya saben a lo que me refiero es el número 2 La Ferturna Sol el asunto torna sol en esta traducción No sé si lo estoy pronunciando bien en esta lengua de las antillas holandesas que es el papiamento y un sorbito más no de champán como los brincos sino de aunque el champán tampoco me disgusta pero de esta cerveza y presentamos el número 1 de este top 5 y el número 1 es una obra de Tintín que a mí me ha gustado desde el principio por diferentes razones cuando era pequeño a las razones que ahora puedo aducir también es la obra de Tintín que se ha traducido a más lenguas y variantes lingüísticas y también es de la que yo tengo más traducciones supongo que diciendo esto y sobre todo si han visto los vídeos de la serie de Tintín y Agoshé que he ido publicando en el canal pues sabrán probablemente la obra a la que me refiero y la voy a desvelar ya ahí tenemos la doble de tambores y pues es esta obra años 60 ya el Tintín de la parte final de la carrera de Hergé aunque todavía le faltaban un par de décadas para su fallecimiento pero ya publica menos libros de Tintín en los años 60 y 70 Hergé y el arte alfa se queda inédito y desde luego no es el arte alfa sino que es las joyas de la Castafiore por supuesto creo que a nadie sorprende esto porque he hablado muchas veces de las joyas de la Castafiore y de lo mucho que me gusta este libro de Tintín esta es una traducción al gallego las joyas de la Castafiore ¿por qué? esta no es una gran traducción por cierto al gallego las hay mejores pero ¿por qué presento este número uno de las joyas de la Castafiore en traducción gallega? pues porque yo leí mi primer libro de Tintín o Carangueso de las tenaces de euro en gallego así que pues este número uno de mi ranking de mi top 5 pues lo presento en gallego también las joyas de la Castafiore les bijoux de la Castafiore a mí me parece que este libro es es que lo he dicho de los anteriores también obras maestras pues sí pero yo creo que aquí Hergé llega ya al 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 pináculo al 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 pues a la cumbre de su de su arte porque aquí tenemos una historia que es una aventura que no es una aventura y eso es una verdadera genialidad porque es una historia de nuevo hitchcockiana pero en la que en principio parece que pasa muchas cosas pero no pasa absolutamente nada al menos nada criminal pero sí tenemos la posibilidad de ir siguiendo una tras otra tras otra a lo largo de las 62 páginas pista falsa y eso realmente es algo que cuando era pequeño ya me atraía la idea de que Tintín estaba investigando algo y nunca llegaba a ningún lugar porque no había demasiado a lo que llegar porque no había realmente ningún lugar lógico criminal al que llegar no hay un crimen hay un misterio que realmente acaba por no ser tal misterio nos permite además esta obra ver como la aventura entre comillas le viene a Tintín y al capitán Haddock a su casa al castillo de Moulinsard ellos no van a ningún lugar de hecho el capitán Haddock está totalmente inmovilizado y presa de ese accidente y de ese esguince de tobillo en las escaleras y no puede escaparse de la visita de Bianca Castafiore esto nos da la oportunidad también de conocer los aspectos más íntimos de la vida cotidiana de Tintín y del capitán Haddock y del profesor Tornasol que viven ahí ya en estos momentos la parte final de la trayectoria vital de Tintín en estas obras de Hergé y viven en ese castillo de Moulinsard y no necesitan ir a ningún lado por supuesto las siguientes obras sí que viajarán pero en esta no necesitan y esto nos da la oportunidad de conocer el castillo de Moulinsard por dentro nos da la oportunidad de ver a Néstor el mayordomo desde otra óptica nos da la oportunidad de conocer un poco más la psicología del capitán Haddock no tanto la de Tintín pero sí la de Silvestre Tornasol nos da la oportunidad de conocer también los aledaños los jardines del castillo de Moulinsard es casi como hacerle una visita a Tintín y al capitán Haddock pero no una visita íntima no una visita tranquila sino una visita marcada por el caos el caos que trae Bianca Castafiore siempre con ella y pues también ese misterio esa especie de who done it que se dice en inglés un misterio para saber quién ha robado tal o cual cosa o quién ha sido el malhechor y en este caso el malhechor pues acaba siendo una sorpresa al final en cierto modo esto nos recuerda al final del asunto Tornasol por ese golpe de efecto final pero es que esta historia es una historia que permitió a Hergé jugar con los lectores de una manera en la que no lo había hecho anteriormente tenemos gags bien pensados tenemos también algunas curiosidades como esa invención por parte de Tornasol de una televisión en color de un sistema de televisión en color que desde luego es un verdadero desastre y todo esto pues también añade elementos de humor conocemos a personajes que bueno solamente habíamos vislumbrado de lejos en otras obras como pueden ser Irma o Igor Wagner el pianista y también nos da la oportunidad de pues darnos cuenta de que Hergé también tenía ciertas convicciones sociales y trata de llevarlas a las páginas de esta obra con la presentación positiva de los gitanos y la presentación negativa de la actitud que la sociedad tiene hacia ese grupo étnico en todo caso este es un libro que yo disfrutaba muchísimo cuando era niño por ciertas razones y ahora lo disfruto todavía más de adulto por otras razones que algunas son las mismas y otras no esto es lo que se dice en francés un tour de force es muy difícil hacer un álbum así y que funcione tan bien por eso me parece la obra maestra cumbre de Hergé y la pongo en el número uno de mi top cinco de las aventuras de Tintín que aquí está aquí están los cinco libros en el número cinco el cetro de Otokar en el número cuatro el viaje a la luna esa expedición lunar bipartita objetivo la luna y aterrizaje en la luna después tenemos Tintín en el Tíbet excelente obra y después tenemos en el número dos el asunto tornasol obra maestra desde luego de el thriller tintinesco y en el número uno la obra maestra total para mí que es las joyas de la Castafiore no sé si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con mi ranking dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo con sus ideas con sus comentarios con sus apreciaciones también pueden hacer un top cinco si les parece porque es divertido pero nada fácil como ya he dicho y por supuesto les animo a que si quieren pues también hagan sus propios vídeos con sus top cinco su top tres su top diez o lo que sea porque desde luego yo me lo he pasado bien he pensado mucho he estado dándole vueltas he estado viendo portadas ojeando libros de nuevo y finalmente he confeccionado este top cinco que como digo si lo hiciese dentro de un año dos o diez o cinco o quince pues probablemente tendría algunos cambios pero algunos de ellos yo creo que no es algo que ha ido evolucionando conmigo a lo largo de mi vida y la verdad Mark Mark Storm gracias porque me lo he pasado muy pero que muy bien y ya ves que tenemos varios títulos de Tintín aunque no en las mismas posiciones sí que tenemos varios títulos de Tintín en común en mi top cinco y en el tuyo muchas gracias a todos y a todas por ver este vídeo que he grabado en Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América en el mes de mayo del año dos mil veintidós mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Anton GF espero que les haya gustado les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y a que hagan sus propios rankings porque yo me lo he pasado muy bien muchas gracias salud y Tintín para todos hasta la próxima ocasión